Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo en mi canal. En el día de hoy os voy a hacer el unboxing del disco Mucho Camino. Ni lo podía hacer, así que dicho y hecho. Aquí os voy a enseñar este disco por dentro y hablaros un poco de lo que me parece. De todas formas, dejaré en la cajita de descripción la review que hice en su día del disco para que podáis conocer más en profundidad lo que me parece este disco. De todas formas, como ha pasado un tiempo, pues aquí os diré un poco también lo que opino ahora. Aquí tenemos la portada que me pareció desde el primer día espectacular. Me encantó el lomo porque por fin hoy os lo puedo poner del derecho porque siempre los pongo del revés. Y la contraportada tiene 11 temas, entre los que se encuentran en el primer single. El exterior hace muchísimo antes de sacar el disco, ten cuidadito. Luego está mucho camino por andar, etc. Abrimos. Tenemos el libre, el disco. Aquí, ella atrás. La verdad que físicamente me gustó mucho el formato. Aquí lo abrimos y tenemos los créditos con una fotaza suya. Contiene también las letras. La verdad que creo que cuidaron el formato físico. Más letras. Otra foto. Y bueno, respecto a las canciones... Pues me gustan muchas. La verdad que luego al final también sacó de single Hoy me voy, que es una canción muy latina. Que bueno, podría estar mejor producida, pero está bastante guay. Ten cuidadito, es siempre, desde siempre mi favorita. Escrito en la pared, también es muy buena. Y bueno, respecto a este disco, lo que pasó es que la estrategia fue muy mala. Primero sacaron el single, ten cuidadito. Luego tardaron muchísimo en sacarlo. Sobre todo, yo hubiera aprovechado más el tirón de tu cara, me suena. Tardaron mucho en sacarlo, como digo. Luego cuando lo sacaron, físicamente solo lo podías pedir en la web. Y te salía bastante caro, para qué negarlo. Y después, mucho tiempo después, fue cuando llegó a las tiendas. O yo, por ejemplo, lo vi en las tiendas y hubiera costado mucho más barato. Pero bueno, es un buen disco y físicamente está muy chulo. Así que bueno, aquí tenéis el unboxing. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!